... ...es algo que viene celebrándose ya desde hace bastantes años... ...en concreto esta es la undécima edición... ...del Simposio Internacional de Escultura en Alabastro... ...es un evento que consiste en una reunión de artistas... ...en la cual los artistas de distinta procedencia... ...de escultores durante el tiempo que dura el simposio... ...que en este caso ha sido desde el 25 de septiembre hasta mañana... ...esculpen una obra que previamente ha sido seleccionada... ...por un comité formado por expertos en historia del arte y artistas... ...y los seleccionados vienen aquí y esculpen su obra durante este tiempo... ...es un evento que en Europa y fuera de Europa también... ...existe como tal y que este año pues hemos intentado darle un carácter... ...también internacional, este material que es muy nuestro... ...que es el alabastro y que tiene unas características... ...que yo creo que cada escultor que lo toca pues llega a enamorarse de él... ...este año hemos querido ser muy ambiciosos... ...y luego hemos contado con el tremendo apoyo de dos de las empresas... ...de las dos empresas que hay en la comarca del Bajo Martín... ...tanto Exportadora Tulense como Yesal y esos alabastrinos... ...que nos han proporcionado una piedra excepcional.